Hola, ¿cómo están? Hoy quería hacer un video corto en español porque nuevamente hay muchos videos en inglés y no tanto en español de algo que yo estoy haciendo, que hice y yo sé que ustedes también pueden hacerlo. Pues, como saben, pues yo vendo en Amazon, Merced by Amazon, que ya tengo varios videos de eso. Entonces, Amazon tiene también lo que se llama KDP by Amazon, que es cuando uno escribe libros y uno lo sube, es bien fácil. Yo escribí un libro en el 2011 en Microsoft Word, entonces cuando lo subes a Amazon, el mismo como que se acomoda al formato de Amazon, ¿ok? Con las páginas y todo. Y pues nada, fue una ruptura amorosa que yo tuve y yo me puse a escribir, escribí dos libros. Los subí a Amazon, pero no los publiqué nunca. O sea, los subí a KDP, a mi perfil de KDP. Y nunca me atreví a publicarlo porque ya es algo del pasado, pero nada. Yo dije, ¿qué más se puede hacer con Amazon KDP? Se lo voy a poner por aquí. Aquí. KDP es, pues, se pueden hacer libros de colorear o como nosotros decimos, libros de pintar. A mí me encantan los libros de pintar como adulta. Yo tenía un trabajo que yo me llevaba a un libro de pintar porque me daba mucha ansiedad. Y pues nada, yo dije, yo quiero hacer libros de colorear para niños. Y pues fui a un programa que se llama, un website, una página web que se llama canva.com. Se la voy a poner acá abajito. Canva.com. En canva, ahí yo tengo la, tú puedes comprar, este, es gratis. Canva es completamente gratis, pero pueden comprar el paquete premium para que puedan usar todas las imágenes y todas las características que tiene esa página web. Bueno, pues, yo quise hacer un libro de pintar, pero lo hice en inglés. Lo voy a hacer en español también. Les voy a enseñar aquí. Y yo quise hacer lo de animales. Este libro de pintar lo hice yo en canva, pero les voy a explicar algo. Esta es la primera edición. Como pueden ver, yo le puse Animals of the World. ¿Ves? Libro de pintar para las edades de tres años o más. Y pues nada, yo lo subí a Amazon, lo hice en canva. Lo subí a Amazon con las características que ellos piden. Es bien fácil. Pero, entonces, yo, cuando se tarda tres días en ellos revisarlo, ellos verifican que la categoría que usted haya escogido sea la categoría correcta. Obviamente, este es el libro de colorear la categoría. Hay una categoría que dice, no me acuerdo exactamente, pero, por ejemplo, si esto es un libro de pintar, en la categoría no puede escribir que es un libro de horror, de terror, ¿me entiendes? Pues nada, escoger la categoría correcta, todo bien. Cuando me aprobaron el libro, que ya estaba live, esto fue la semana pasada que yo lo terminé. Esto me tomó como dos días en hacer. Pues nada, yo mandé a buscar un libro, yo lo compré, yo lo mandé a buscar para ver la calidad. El libro me gustó. O sea, lo voy a enseñar adentro más o menos. Bueno, son 50 animales. En la primera página yo le puse, déjame ver que no me tape aquí. ¿Ves cómo este libro pertenece a? Y ahí los niños pueden escribir su nombre. Entonces, le enseño, por ejemplo, la primera página. Entonces, así, sigue así. ¿Y cuál es el problema? Que yo lo quería, páginas individuales. Por ejemplo, que este no tuviera nada atrás, para que si quieren arrancar la página y pegarla, no sé dónde. O para que cuando pinten, si usan magic markers, que no se, como se dice en inglés, no se hace a bleed. No pase para acá atrás. Bueno, pues yo mando a buscar este libro y tú escoges como tú quieres la carátula. Esta carátula tú la haces también en Canva. ¿Ok? Se hace así, la carátula completa. En Canva.com Amazon mismo le pone el barcode, esto que está aquí. Se los ponen ellos. So, ¿qué pasa? ¿Qué dicen? Vi el libro y sí, es emocionante. Tú dices, wow, este libro lo creé yo. Yo creé este libro. En Canva.com lo subí. Y cuando lo recibí, como no estaba, y aunque es para niños, pero tiene que quedar para mí perfecto. Esto, no estaba contenta con el libro. So, lo desactivé otra vez. Entonces, como tenía los diseños guardados en Canva, lo que hay, si saben, si quieren hacer esto o cualquier libro, aprendan Canva súper bien. Hay muchos videos de YouTube, de Canva.com, de cómo usarlo. O sea, yo no quiero que nuevamente que este canal sea para cosas que se hacen en internet. Es que simplemente si yo hago algo y me va bien y yo lo puedo compartir con ustedes y llega a una persona, cinco personas, diez personas. Yo sé que hay mucha gente creativa allá afuera que puede hacer esto, por eso yo lo comparto. Pero nada, cuando me llegó el libro, yo dije, wow, yo creé este libro. O sea, increíble quedó. Pero yo lo quería de una página. Una página uno, todo individual. Pues, ¿qué pasa? Este libro es 50 diseños. Se supone que están 50 páginas. En Canva, yo entonces tendría que escoger 100 páginas y yo lo que hice fue, puse mi primer diseño, dejé una página en blanco, segundo diseño, dejé otra página en blanco. Y así, entonces lo volví a subir. Eso fue ayer que lo volví a subir. Es decir, no, antes de ayer lo volví a subir. Está todavía en el proceso de revisión cuando me aprueben eso, que este me lo aprobaron en 48 horas. Eso es bien rápido. Entonces, cuando me aprueben ese, la primera edición, entonces no van a creer que ayer estuve todo el día desde las 7 de la mañana hasta como las 8 de la noche. Obviamente no corrido, pero parando, tomando breaks y terminé la segunda edición. La segunda edición, obviamente lo subí todo perfecto. Hice una página así, una página no. Para que entonces, cuando este pues yo lo veo como el borrador. Este, pues entonces también la carátula. Esto. Esto lo hice yo completamente, pero yo dije, se ve muy blanco. Se ve muy blanco, entonces esto aquí, esto aquí no me gusta que no está en el medio. Solo hice en el mismo medio. Esta carátula ahora la hice azul. Esta línea, esto se lo tienes que hacer tú también porque tiene que tener una división. Esto creo que se lo puse ahora negro. Pero, pero se ve más, se ve, se ve mejor el, cuando lo pongan ya que esté listo para comprar, yo mando a buscar otro para ver la calidad. Entonces, pues nada, ya tengo dos libros de pintar en KDP en Amazon. Voy a hacer uno, bueno, voy a hacer creo que varios en español para los niños también. Y voy a hacer, ya tengo uno hecho para adultos. Ese todavía tengo que trabajar en la carátula. Pero, entonces, por ejemplo, este libro es tamaño normal. Esto es 11 pulgadas. Esto mide 11 pulgadas. Y así mide 8.5. Cuando se hace la carátula en Canva, tú puedes ponerle el tamaño, las pulgadas que tú quieras. Lo que te diga que, si tú vas a Amazon y quieres hacer un libro de pintar, tú tienes que seguir lo que te diga en KDP de Amazon. ¿Ok? Y tú escoges el tamaño. Yo escogí este porque es el tamaño regular, pero hay más pequeño, hay grande, como tú quieras. Cuando se hace la carátula, que es así, esto que mide 8.5, ahora tienes que multiplicarlo por 2. ¿Ok? Cuando hagas la carátula, esto es 17 pulgadas y esto se queda igual. Esto es 11 pulgadas. Pero, ¿qué pasa? Cuando yo hice la carátula, en el primer libro es que van a cometer todos los errores. Yo hice mi carátula de 17 pulgadas a lo largo, el tamaño y 11. Pues, Amazon no me lo aceptó, pero ellos te dicen, estás intentando de subir una carátula, 17 pulgadas por 11, pero en Amazon requerimos que sea, creo que es 17.480 por 11.250. Porque ellos necesitan como un pequeño margen para que quepa en el formato del software de ellos. Pues nada, cuando me llegó ese mensaje, yo fui a Canva porque ya tenía, mi diseño ya estaba grabado. Y yo lo que hice fue, le cambié, le hice Resize, que Resize significa arreglar el tamaño. Y le puse los tamaños que ellos requieren. Y ahí lo guardé. Siempre hay que guardarlo en PDF. Ok, en Canva, cuando le hagas Download, te va a decir, te van a salir varios PDF, JPEG, PNG, o sea, PNG. Entonces, el formato que requiere Amazon es PDF, ok, PDF. Es bien fácil, si nunca, yo no sé de libros, de publicar libros, yo no sabía Canva, yo no sabía nada. Es como le he contado en mis videos anteriores, yo no sabía editar para mi canal de YouTube, yo aprendí a editar, aprendí. Ahora lo que estoy haciendo, porque yo les había mencionado que a mí no me gusta diseñar, a mí no me gusta diseñar. Pero ahora en Canva estoy diseñando mis propias camisas, porque los diseños me gustan más. Aunque trabajé con dos muy buenos artistas gráficos del país de Bangladesh. Y como les dije, no me gusta diseñar para camisas, porque me toma mucho tiempo y no sé, no es algo que me encante. Pero ahora, en un día, hace como dos días, yo diseñé 15 camisas y diseños que me encantan. Entonces, pues yo dije, sí, mi diseño, entonces, no tengo que estar esperando a que, pues, él vive en el otro lado del mundo, mi diseñador. Entonces, para hablar, acá es como las dos de la mañana, entonces, lo que yo puedo hablar con él. Y pues yo decidí diseñar mis propias camisas también. O sea, con esto le estoy diciendo que en internet, en las redes sociales, se pueden hacer tantas y tantas cosas. O sea, yo siempre digo que en el mundo hay mucho dinero, ¿ok? En el mundo hay dinero, hay muchísimo dinero. Uno tiene que ir a buscarlo. Y pues ahora me gusta hacer esto cuando yo tengo un link de Linktree aquí, que tengo todas mis redes sociales, mi canal de YouTube, mis tiendas donde vendo productos. Tan pronto me llegue el libro, bueno, los dos libros, que ya estén ya para vender, yo voy a poner el link en mi Linktree para que ustedes vean. Pero esto lo puede hacer todo el mundo. O sea, esto lo puede hacer hasta cualquier persona, ¿ok? Que aprendan Canva muy, muy bien. Aprendan Canva. Y ustedes pueden hacer el libro que ustedes quieran, ¿ok? Y nada, quería compartir eso. Que Amazon, como que abre muchas puertas. Hay gente que yo conozco muchísima gente que es bien talentosa, que escribe poemas, que escribe libros. Y no, que yo no sé, aquí en una, tú sabes, una publicadora grande de libros. No, háganlo ustedes. Amazon KDP se lo hacen, o sea, el formato es tan y tan fácil que cualquiera lo puede entender. Y si no entiendes, vayan a YouTube y busquen cómo funciona Amazon KDP, paso por paso. Como yo hago, que les he explicado en videos previos. Agarren una libreta, mira. Yo tengo, yo creo que yo le había enseñado esta libreta. Ahora me compré esta libreta. Tengo esta libreta. Yo soy bien old-fashioned. Y yo sé que podemos escribir las cosas en el teléfono. Pero a mí me gusta escribir todo a mano. Todavía yo escribo todo a mano. Así que, pues nada, yo sé que hay mucha gente creativa. Yo voy a hacer, yo quiero hacer como de 10 a 15 libros de pintar en total. Es un proceso que me encantó. Lo encuentro súper fácil. Ya que, pues, estoy más familiarizada con el proceso. Lo encuentro súper fácil. Y, pues nada, si tienen alguna pregunta, como en los videos previos, pues ustedes me hacen la pregunta que ustedes quieran. Si me quieren seguir en las redes sociales. No sé por qué, pues, como YouTube no es mi prioridad. O sea, no estoy así pendiente a los comments de YouTube. Aunque sí trato de contestarlo lo más que pueda. Pero en las redes sociales, si me siguen Instagram, es donde más estoy. Estoy en Instagram. También en TikTok. Pero me pueden escribir por Instagram y yo les ayudo en lo que sea. Pero está súper chévere. Que este libro lo creé yo. Estaba en Amazon. Lo quité otra vez porque no me sentí feliz con el formato. Y lo arreglé. Y lo suyo otra vez. Le quiero enseñar un par de... Antes de que se acabe el video. Este es un libro súper sencillo. Ok. Esto es para niños de 3 años o más. Para que empiecen a, obviamente, a aprender de los animales. Algo que sea bien sencillo. Que cuando... Yo no quiero que sea un libro de pintar. Que cuando ellos vean sea como abrumador. Como que es todo esto. Pero es bien sencillo. Por ejemplo, aquí está lagartijo, langosta. Entonces tú le pones lo que tú quieras. O lo dejas así. Entonces aquí... Esto... Que el único error... Es un pequeño error. Entonces como yo me gusta ser perfeccionista. Mentalmente me molesta. Pero lo voy a dejar así porque no voy a seguir... No lo voy a seguir otra vez. Pero... Este es el único error que tiene el libro. Y fue que me equivoqué. Que subí uno antes que la otra. Pero... El libro está en orden alfabético. Porque así yo lo quise. Ustedes pueden... No tienen que hacerlo así. Pero aquí... Por ejemplo, aquí está Monkey. Monkey está primero. Después está Manatí. De acuerdo al abecedario. Obviamente Manatí tiene que ir primero. Que Monkey. O sea que yo veo esto y yo como que... Ay Dios mío. Lo cambio, no lo cambio. Pero... No sé. Es un error mínimo. Pienso. Ok. Obviamente la A. Manatí. La A viene antes que la O. Y cuando estaba revisando el libro yo dije... Dios mío. Pero por... Y yo lo revisé... Como siete o ocho veces. Yo lo miraba. Yo todo bien. En Amazon. Es que a veces hay pequeños, pequeños detalles. Que es como cuando uno ve una película. Yo puedo ver una película tres, cuatro veces. Y la quinta vez que la veo yo digo... Contra. Yo no había visto ese detalle las otras veces. Pero así se queda. Es un libro... Me divertí mucho haciéndolo. Para que tengan una idea. Mira, ve. Es súper fácil para los niños entender. Y... Pues nada. Los mantengo al tanto de... De... Si me llegan los libros los mantengo al tanto. O de... Cualquier otra cosa. Pero... Eh... Nada. Los dejo. Quería compartir eso con ustedes. Bye. Espérense. No se vayan. Voy a abrir la computadora. Como... Como estoy grabando desde mi celular. No estoy usando Adobe Premiere Pro. Que es el programa que uso para editar en la computadora. Como algo rapidito. Voy a editar desde mi teléfono. Lo que voy a hacer es... Voy a grabar con mi teléfono. La computadora del... Eh... Eh... Perdón. Con mi teléfono. La pantalla de la computadora. De mi laptop. Para explicarle rapidito. Para que tenga una idea. ¿Está bien? Ok. Ok. Aquí tengo mi computadora. La voy a enseñar bien rápido. Eh... Canva. Aquí tengo Canva. Canva.com. Entonces, ustedes van a crear un diseño. Van a create a design aquí. Entonces, acá abajo te va a pedir si quieres un tamaño custom size. Yo le doy click aquí. Y ya yo tengo todo grabado para mi libro. Yo tengo este. Entonces, este es rapidito. O sea, es más detalles. Pero para que tenga una idea. Cuando le digo aquí. Aquí en Canva. Si tú le das click aquí. Estos son más páginas. Tú agarras. ¿Ves? Dice página 2. Entonces, vamos a hacer cuatro páginas. Por ejemplo. Tres. Cuatro. Yo para el libro que hice. Hice 100 páginas. ¿Ok? Pero que tú le sigues dando. Y van las páginas. Para darle un ejemplo. Eh... Aquí, por ejemplo. Donde dice elementos. Elements. Yo voy a poner, por ejemplo. Vamos a poner flores. Flowers. ¿Ok? Vamos a poner flowers. Le doy click. Le doy click a graphics. Y obviamente van a escoger gráficas que sean para pintar. Esto es. Todo esto es por darle un ejemplo. ¿Ok? Vamos a escoger esta. Y entonces. Aquí te van a salir más. Vamos a escoger. No sé. Por ejemplo. Esta. Déjame ver. Ok. Entonces. Tú coges. Vamos a poner. Lo puedes hacer más grande. Y esta también. Hace así grande. Esto es por darle un ejemplo. ¿Ok? Esto es. Entonces. Para Amazon. Si ustedes quieren que sea. Una página sencilla. Y que no tenga diseño atrás. Cuando estén en Canva. Ustedes van a hacer. En la página uno. Perfecto. En la página dos. Va a ser la parte de atrás. O la van a dejar en blanco. Entonces. En la página tres. Empiezan a hacer. Vamos a coger estas flores. Esto es por los ejemplos. Entonces. Ya por ejemplo. Tienen este diseño. En la página tres. En la página cuatro. La van a dejar en blanco. Y empiezan en la cinco. ¿Ok? Y nuevamente. Página. Ustedes le dan clic a esto. Seis. Siete. A la. Canva también tiene. Si ustedes quieren escribir libros. Así normales. De una novela. O algo que les pasó. De la vida real. Pues también. Canva tiene formatos para eso. Entonces. Les voy a enseñar. Antes de terminar el video. Bien rapidito. Van aquí. Voy a KDP. ¿Ok? Mira. Es KDP. Amazon.com Entonces. Aquí tengo mi cuenta. Les voy a enseñar. Sign in. Van. Entonces. Cuando van a subir el libro. Que ya tienen todo. Van a darle aquí. Create. Y ahí le explica todo. Pero entonces. Quiero explicarle algo bien rápido. Aquí en Canva. Antes de enseñarle KDP. Cuando vayan a guardar el libro. Te le dan Share. Revisenlo. Revisenlo. Le dan Share. Entonces. Aquí. Le van a dar Download. Download. Aquí. Te va a pertenecer. Te va a decir. PNG. Siempre. Vas a escoger. PDF. Print. Que es como para imprimir. ¿Ok? No lo voy a guardar. Porque esto es para explicarle. Voy a salirme de esta página. Aquí. Entonces. Aquí. Donde dice Bookshelf. Yo les voy a enseñar los libros. Bookshelf. Mira. ¿Ves? Este fue el que subí. Animals of the World. No. Este es en la edición 2. Esta es la primera edición. ¿Ves? Que le cambié el color azul. Y me gusta más. De verdad. Creo que le puse. La edad. No me acuerdo si le puse de 2 años más o 3 años. Pero ves que dice. In Review. Tú le pones el precio. Tú vas a Amazon. Y casi todos los libros valen de 5.99 a 9.99. Yo le puse 6.99. Y no. No te ganas mucho con esto. Este es simplemente. O sea. Y si vende o no vende. El libro está en Amazon. Que está ahí. Que eso es. Y si vende. Ese es lo que se llama ingreso pasivo. ¿Me entiende? Que pues. Lo que se dice. Mientras estás durmiendo. La gente está comprando. Y tú estás. Entonces. Este libro. Yo lo tengo live. Este es. Para los que venden. Para los que quieren saber. De Amazon FBA. Amazon FBA. Como saben. Es cuando uno compra un producto. Y lo vende en Amazon. Pero. No quiero que este video sea tan largo. Explicándole de Amazon FBA. Y aquí tengo los. Este libro. Los dos libros. Que les dije que escribí. Pero nunca publiqué. Y pues nada. Yo pienso que. Ustedes también pueden hacerlo. Si algún día ven este video. Y crean un libro. Me dejan saber. Para que le pregunten. Me escriben.